Y llegamos a Palambla Por fin llegamos Me muero, está espectacular ¿Esto ya qué tardes? Palambla Palambla Vamos a desayunar ¿Qué es? Un rico queso 9.44 Llegamos a un point para su respectivo desayuno Y ponernos recontra powers para los trekking Que más adelante verán El desayuno buenazo Tomar su café con esa vista no tenía precio Acabamos de desayunar Y todo ha estado increíble He tomado un cochecito Un pan con queso He picado un poco del mandonguito Que ha estado espectacular Un desayuno para 5 personas Ha salido menos de 40 soles Está super cool Lo podemos seguir en Facebook Palambla Restaurante El Niño Ahí está Ya conocen One Point One Point Me encanta esa iglesia Es preciosa Estoy fascinado Vamos a ver Mucho Mucho más paisajes Así que acompáñenme en esta Loca aventura Estoy muy emocionado Vamos Vamos a caminar esta virgen Pero vamos Quiero ver esta virgen Me encanta Me encanta Es alucinante Si se están pensando En viajar Tienen que venir La Sierra de Piura Canchaque Estoy fascinado Estoy fascinado 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 Llegamos Cool Que hermosa vista Chicos en serio Tienen que viajar Tienen que ver Y conocer Nuestro país Nuestro Perú Tienen muchas Muchas maravillas Bueno Ya Se están tomando foto Ya nos vamos A otro lugar Vamos a visitar Unas cataratas Que me están diciendo Que está espectacular Estoy muy emocionado El paisaje Todo el verdor Estoy muy feliz